En Vicente López seguimos trabajando para combatir la inseguridad todos los días. Gracias al equipo de patrulla de Vicente López y a todo el equipo que trabaja en este centro de monitoreo, pudimos agarrar una banda de motochorros, motochorros que venían a Vicente López a robar celulares, bolsos, carteras de las personas en las principales avenidas. Y los agarramos gracias a todo un sistema de videovigilancia que tenemos y a un equipo de personas formadas para mirar y buscar y detectar hechos de inseguridad a través de las cámaras. Vicente López no es una isla y también somos parte de una provincia en la que la inseguridad pega todos los días, pega fuerte. Lo que estamos haciendo hace ya muchos años es hacernos cargo de la seguridad de nuestros vecinos y de quienes nos visitan todos los días, invirtiendo recursos municipales, que es el esfuerzo de todos los meses pagando tasas que hacen los vecinos, en más cámaras, en inteligencia artificial aplicada a las cámaras, en lectoras de patente. En nuestra ciudad hay puntos seguros en cada rincón de Vicente López para que ante cualquier hecho de inseguridad sea nuestra patrulla la que siga primero. Gracias.